Y según informaciones, los policías kenianos empezarían a llegar a Haití a partir del 26 de mayo. Todos los detalles a continuación. El ministro de Asuntos Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, anunció que las tropas kenianas deberían llegar a Haití el 26 de mayo, según informó el periódico de las Bahamas, El Tribune. De acuerdo con el medio, el canciller también habría afirmado que los primeros vuelos regulares desde Estados Unidos a Puerto Príncipe iniciarían el 16 de mayo, mientras que el canciller de las Bahamas felicitó la designación de un primer ministro en Haití y aseguró que este proceso es liderado por Haití y la CARICOM, la cual ha hecho todo lo posible para llevar el proceso a este. Me parece que tiene la más amplia aceptación en este momento de las élites de Haití y que la comunidad internacional acepta que esta es la dirección correcta en el futuro, añadió Mitchell. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que con la policía de Kenia en territorio haitiano, la criminalidad y la violencia en Haití van a disminuir significativamente? Sea cual sea su respuesta, déjamelas en los comentarios. Pues este joven apareció frente a la funeraria municipal de Lenz Sánchez, Isabelita, y los tres ojos por ahí. Un amigo, eso fue a eso de las 11 de la noche, 11, 15, 11, 20, repito, el 16 de marzo. Yo ayer estaba en una plaza comercial y de tantas gentes que saludan a uno, yo me puse a pensar, ¿pero cuántos millones de verdad hay en el país? Porque de los casos que yo tengo guardados y de lo que por día la gente me para, me mataron a un sobrino. Yo tengo un nieto que lo cribillaron en tal día. Entonces yo dije, si yo hiciera por ejemplo un llamado a la plaza de la bandera de personas pidiendo justicia, de familiares, podemos determinar cuántas personas aquí son asesinadas, aparecen muertas y que piden justicia. Porque yo dije, le decía ayer, amor, ya mira, aquí en esta plaza me pararon 17 personas. El guachimán de ahí me dijo, Ramón, mira, mi madre fue a trabajar en la zona franca y nos llamaron que apareció muerta en tal sitio. Y ya tenemos, pero ya va dos meses y no nos dicen nada. Y yo dije, pero aquí está pasando mucha cosa. O sea, y lo que me sorprende, que son en un mismo año o en dos años anteriores, de que sucede así, pero de que no haya una respuesta, esto es lo que me preocupa, este joven a las 11.15 de la noche aparece frente a la funeral municipal de Le Sánchez Isabelita a los Tres Ojos. Ramón Antonio Luna está con un policía y un joven que pasa, lo ve y se va acá, pero este es un mecánico, un joven que según la investigación, un gran trabajador. Mi investigación, ¿por qué el agua me agarró a mí ahí al frente de la funeraria? La Isabelita, ya me yo iba a ver. Y nada. Decía un gran comediante que Ariad mira, y decía cómo vuelve el perro arrepentido con su... El chavo atrás. Cinco cámaras, 360, ángulo 360, una cámara por allá. Ninguna sirve. Ya, lo mismo con esto de Ada. No, no. Ninguna sirve. Las cámaras son de Ada. Y yo quería hacer un grito, pero Casal me explicó una cosa a mí, que entonces yo creo que ya yo decir esto todos los días ya no vale la pena. Yo pensaba que el Estado podía pedirle a las instituciones que tengan cámaras, pero Casal dice, el Estado no puede, pero sí la aseguradora, como que el Estado tiene que pedirle a la aseguradora de los negocios. No, no, lo que pasa es que Casal te explicó eso sobre Estados Unidos, por una solicitud que había hecho Gaby respecto a que... No, pero yo dije aquí... Aquí en República Dominicana la ley no establece eso en lo más mínimo, todo lo contrario. Hay un proyecto del 911 para conectarse con todas las cámaras que dan hacia el exterior de todos los negocios y casas que tengan cámaras que de para afuera, que el proyecto busca precisamente eso, tener acceso a esas imágenes. Hay gente que dice, no, yo no puedo entregarte las imágenes de mi cámara. Claro que sí, la cámara da para afuera. El que no debiera tener una cámara mirando para afuera eres tú, sin poder brindarle al Estado la capacidad de poder verlo. Ah, ok. Adentro sí tú puedes tener tu privacidad. Claro, no se pueden interconectar las de adentro. Pero el 911 no puede con la misma cámara de ellos, ellos van a poder con las cámaras. Es que ninguna sirven. Precisamente, eso es lo que estoy diciendo. Las del 911 ninguna sirven. Tenemos que tomar en cuenta que el señor del 911 es el mismo de DGC. Está ocupado. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es la otra cosa que le está? Del Intran. Del Intran, pero el Río no funciona tan así. Después hablaremos de eso, pero no funciona tan así. Pero ¿con qué está ocupado? Con el Intran. No, 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 exacto. Es que tiene dos instituciones, un coronel Río. Con el Intran no se está haciendo mucho. El presidente lo ha puesto en esas dos instituciones después de la crisis que se armó en el Intran y el escándalo de corrupción. ¿En qué quedó eso? Ahí están los semáforos. Es el precio de la confianza. El coronel Río tiene la confianza del presidente y le ha puesto muchas funciones. Por eso es que no está funcionando en nada. No, es que no esté funcionando. Es que el tema de las cámaras no es un tema de gestión. Déjame. Entran a otra cosa. Vamos a ver. La policía está con el joven. El muchacho me ve acá, pero esto es... Abraham va y llama al tío de él que se llama Ramón Antonio Luna y a su hermana Mariana Cruz, que fue la que vino frente a este edificio, como de tantas personas que vienen ahí. Obviamente, tiene casi una semana o dos, por los casos que tengo. Cuando van allá, ya no está el policía, pero sí está el 911. Lo llevan al Darío Contreras. El policía había dicho que un vehículo lo atropelló. Lo llevaron al Darío Contreras. Y allá, este joven dura 15 días, 11 días, en cuidado intensivo. Yo dije que el agua me agarró ayer porque yo fui a la escena completa y donde él quedó, que el editor estrella, DP, tiene pues... Esta es la imagen de él. Esto se puede colocar en blanco y negro. Eso no es problema en YouTube. Por eso yo lo hago en Alaclara. Casi martes y jueves. Porque Alaclara hay un cementerio, un programa de cementerio que yo tengo ahí. De sucesos. Sí, de sucesos y de tanta cosa. Ahí presento yo las imágenes en blanco y negro. Gracias, Juan Carlos, por ayudarme ahí para que ya tenga... Estamos avanzando en la imagen, en la cosa, por las orientaciones tuyas y conjunto con Melvin y Héctor Romero. Él aparece en esa condición y cuando, después de los 11 días, el joven muere, dejando en la orfandad a dos niños, seis y un año. El médico le dice, este joven, este joven no murió por atropellamiento de accidente de tránsito. Este joven murió por golpes contusos. Lo que te está diciendo a ti, que el joven... Porque aquí está el diagnóstico médico. El joven fue o murió ahí caminando o lo lanzaron de un vehículo. Como pasó ayer en Villa Consuelo. El joven que estaba sentado en la metalera, pero eso no es nada. Yo pensaba que a esta hora ahí va a haber 18 muertos, va uno. Esperen más. Yo voy a decir lo que pasa ahí. Yo pensaba que a esta hora iba a haber más muertos ahí en esa metalera. No en la metalera, es lo que está pasando cerca de ahí. Punto de droga más grande que hay, se paga peaje a todo el mundazo. Hubo un tumbo de droga. Fueron y mataron a ese muchacho ahí. Esta semana ahí en Villa Consuelo, esperen la muerte. Comenzó ayer. Eso fue acribillado ahí ese joven. Cuando llega al lugar, los familiares dicen que el joven murió de traumatismo cráneocefálico severo. Fractura mandibular. Racturas en ambas costillas, en ambas lados del cuerpo de las costillas. Como golpe contuso en la nuca. Eso es torturo. Desbaratado por completo. Ah, pues como obvio. Cuando van al 911, pues van a la DGC. Pasó a decirse un accidente de tránsito, pero el médico diagnosticado dice no hubo accidente de tránsito. No, sino más bien el joven de una u otra manera llegó al lugar cuando se busca el policía que hace servicio en el destacamento, Isabelita, de los farallones. Fue removido de puesto. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe para dónde lo movieron. En qué lugar está. Porque el policía tiene que terminar porque dice que fue un accidente de tránsito. No lo estamos acusando, quizá él vino, quizá a socorrer a alguien que vio ahí tirado. Pero él dice que fue un accidente de tránsito. Entonces, ese accidente de tránsito, los familiares así lo creían y el diagnóstico médico muestra todo lo contrario. Cuando vamos a la funeraria municipal, frente a la funeraria municipal, que no tiene que ver con eso, sino donde fue tirado. Ayer, en Puro Aguacero, que me atrapó de aquel lado, ahí vimos que hay cinco cámaras, entre ellas de ángulo 360, incluyendo una en el mismo lugar donde cayó el joven. Después de 15 o 10 días esperando, dice que las cámaras no sirven, que no están funcionando y ahora no se sabe en qué va a parar, cómo esos familiares piden justicia, no saben dónde ir. No hay manera para mostrar. Todos los días nosotros venimos con una denuncia, pero si se dan cuenta del complemento de Ramón Torentino, no es Ramón Torentino. En este segmento del Kraken, que ayer en los comentarios, que yo leo para mejorar el segmento, dice, tú tienes uno de los mejores compañeros por el complemento en que te ayudan a aclarar las cosas. Y ahí es que está la solución, no es solamente criticar. Y la solución que nosotros buscamos es, de tanto caso que da Ramón, por lo menos nos está poniendo una solución, que es la regulación de las cámaras del país. Para nosotros avanzar en esto, este muchacho, Abraham, y vamos a presentarlo porque yo pido la prueba, cómo estuvo en cuidado intensivo. Lo desbarataron, eso es parte una, lo van a ver ahorita en YouTube, de cuidado intensivo, más de 11, 12 días. Mírenlo ahí, lo van a ver ahorita en YouTube, aquí vemos otra vez, mira, Brito, entubado, ahí los familiares, para saber, mientras se estaban quedando con él, la joven Mariani, que fue la que vino aquí, la madre se está moviendo, yo de la fiscalía, yo de la policía, la DGC, y es la falta de respuesta en un estado, tú que eres americana, tú que has vivido gran parte, una estrella aquí, una estrella afuera, a que se paga mucho impuesto, que en Estados Unidos ustedes respiren, se paga mucho impuesto, o en países desarrollados, pero tú ve, los impuestos tuyos, los impuestos tuyos, usted lo ve, yo estuve, en Holanda, Francia, Italia, y yo dije, ¿y para qué hay que andar con luces aquí encendidas en la noche? Porque es que, a tantos kilómetros, usted ve un mosquito caminando, de la iluminación, aquí no, aquí las carreteras no tienen energía, Esa carretera del Cebada, aquí a usted, Ariel, le robaron un, por eso increíble, los contratistas se roban, señores, no solamente, no solamente son los piperos, hay contratistas que se roban, que se roban, de por Dios, el contador, y se lo venden a otra gente, y Ariel se lo robaron, y dejó, fue un contratista que se robó, lo quitó, y se fue con otro, Entonces, en un estado, que tú pagas tus impuestos, eso no pasa, que a usted, por un daño, eléctrico, se le dañó a usted todo lo que estaba en la nevera, se dañó, que se demuestra a usted, que devuelve todo eso, ¿dónde tú vas? Ah, no, al diablo tú vas. Que usted dice que un plasma, se le quemó, que una nevera se le explotó, y se le mostró, que fue un fallo, de la compañía, aquí no responden, y si responden, responden, quizá teniendo ignorancia, de miles, quizá dos, le miren, tenga, pague su nevera, pague su estufa, entonces, ¿cómo es posible, para pasar, brito, que no exista una respuesta? La madre, tiene casi los mismos problemas que Doña Santa, de tanto que ha caminado, buscando respuesta, 15 días que esperaba, para ver, de tapar la cámara, ver, qué pasó con esa cámara, va la policía, por eso, y dice, no, usted qué, a la fiscalía, la fiscalía dice, ah, no, ve, ve la DGC, a ver qué pasa allá, la pobre señora, yo le dije a Mariani, que nos espera a diario acá, que habló con Ernesto también, que ese día yo no vine, le digo que, ya mi madre, yo, pues quédate tú, para que, a tú, la diligencia, que está más joven, aquí los procesos son, y ahí ya murió ese joven, con tortura, lanzado, yo lo presenté, como fue lanzado, y nosotros pedimos, a la fiscalía, yo no sé, eso es, en Santo Domingo este, en Sánchez, Isabelita, Isabelita, perdón, que Abraham Martínez Luna, y esos familiares, donde hoy el médico le dice, eso no fue accidente de tránsito, y están, todas las especificaciones, dentro de los cuales, llegó un, eh, cuóbulo de sangre, enorme en el cerebro, debido a los golpes, recibidos en la cabeza, la llegada, de las tropas, kenianas a Haití, coincidiría, con una visita, que realizará, el presidente de Kenia, William Ruto, a Estados Unidos, en el marco, de la celebración, del 60 aniversario, de las relaciones, diplomáticas, entre Estados Unidos, y Kenia, y celebrará, una asociación, que está cumpliendo, con los pueblos, de ambos países, al tiempo, que afirmó, nuestra asociación, estratégica, con el país de Ruto, esto es todo, por el momento, pero más adelante, los mantendremos, informados, con más informaciones, como esta, recuerda, suscribirte al canal, y activar la campanita, de notificaciones, para que seas, de los primeros, en recibir nuestros videos, al momento, de publicarlos, muchísimas gracias, adiós. Adiós.